Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Naila, es una canción muy antigua, más que esta es la versión de Lila Downs la canción está en tonalidad de F sostenido menor cuáles son los acordes, el F sostenido menor vamos a hacer cejilla, acuérdense que es el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 vamos a hacer cejilla con el dedo 1 y dedo 2 o sea como lo voy a hacer, voy a poner el dedo 1 y luego encima el dedo 2 para que me de más fuerza y sobre todo si soy principiante que todavía no sale bien la cejilla el dedo 3, siempre tengo que dejar el traste 3 libre y luego hasta el traste 4 voy a poner el dedo 2 y el dedo 3 ese es el F sostenido menor en la quinta y en la cuarta F sostenido menor ¿qué otro acorde lleva? este este es segunda, segunda de F sostenido menor es 2 sostenido 7 dedo 1 en la cuarta, tercer traste dedo 2 en la quinta, cuarto traste dedo 3 en la tercera, cuarto traste y dedo 4 en la primera, cuarto traste y dedo 4 en la tercera, cuarto traste y dedo 4 en la tercera, cuarto traste y dedo 4 en la tercera, cuarto traste y si se te facilita de la sexta pues toca lo de la sexta además que recuerda entre más cuerdas más tensión y si eres principiante yo te recuerdo que empieces de la quinta y ya después que ya agarres fuerza lo toques de la sexta o si ya te acostumbraste pues toca lo de la quinta y no pasa nada este, ¿qué otro acorde lleva? ah, si lleva el F sostenido 7 F sostenido 7 se parece al F sostenido menor pero quitamos el dedo 4 y ponemos el dedo 2 en la tercera, en el tercer traste ese es el F sostenido 7 y también va a llevar F sostenido mayor que es poniendo el dedo 4 en la cuarta o sea, va a llevar F sostenido menor, F sostenido mayor y F sostenido 7 el B menor, el 2 sostenido 7 el D mayor también va a llevar ¿cómo es el D mayor? bueno, vamos a poner el D7 porque soy como D7 segundo primer traste tercera segundo traste y primera segundo traste va a llevar también bueno, cuando lleva F sostenido mayor hacia la pasadita F sostenido mayor y luego la misma figura el mismo acorde pero lo vamos a correr un traste para atrás la misma posición a F mayor y luego voy a terminar en E mayor ¿si? o sea, el F sostenido mayor lo hago un traste para atrás se convierte en F y luego lo hago un traste para atrás y se convierte en E pero aquí voy a hacer el cambio de dedos sería tercera primer traste quinta este segundo traste y cuarta segundo traste también voy a usar el A mayor ¿si? la mayor es segunda, perdón cuarta segundo traste tercera segundo traste y segunda segundo traste todas lo puedes tocar así con el dedo 1, 2 y 3 o con el dedo 2, 3 y 4 yo lo toco con dos con el dedo 2, 3 y 4 porque se me hace se me hace más cómodo ¿si? tengo los dedos más anchos entonces así va a tener más para ponerlo y se siente más tensión también en la mano y así se siente un poco más más ligera la mano sin tanta tensión ¿si? y ya serían todos los acordes entonces les voy a decir ahora las secuencias fíjense vamos a empezar con la intro que es la música que hace al inicio empieza en fa sostenido menor fíjense ahí va ah, déjenme déjenme la voy a es que estaba ahorita le bajé la velocidad porque estaba sacando un acorde que lleva ahí ah, sí, bueno déjenme les digo ese acorde también es este acorde, miren este este cuarta tercera segunda y primera dedo uno va en la tercera en el segundo traste dedo dos en la cuarta cuarto traste dedo tres en la segunda cuarto traste y dedo cuatro en la primera cuarto traste este es un fa menor seis fa menor seis suspendido dos todo ese nombre lleva después del análisis que hice de los grotes que son que sería fa sostenido la este re sostenido y sol sostenido ya analizándolas me dio un acorde de fa sostenido menor seis suspendido dos así se llama este acorde entonces este es el último acorde con el que terminamos la canción entonces vamos a empezar fíjense ahí empieza con fa sostenido menor ahí me la regreso ahí va ahí fíjate empezamos en si menor si empezamos en si menor dos compases o sea voy a tocar dos veces el ritmo y luego fa sostenido menor dos veces también y luego dos sustenido siete dos veces y luego caigo otra vez a fa sostenido menor uno y luego uno con el séptimo y luego otra vez dos fa sostenido menor dos y luego dos sustenido siete dos y ahí me quedo ya en el en el fa sostenido menor si y ahí empiezo a cantar ya luego otra vez fíjense la intro parte a dos sustenido siete fa sostenido menor fa sostenido siete si menor fa sostenido menor fa sostenido menor fa sostenido menor fa sostenido menor y fa sostenido menor ahí para cambia a dos sustenido siete fa sostenido menor 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 y luego otra vez otra vez regresamos a segunda Daza, dos sustenido a siete, y primera, fa sustenido a menor, fa sustenido a siete, si menor, re, re siete, perdón, dos sustenido a si menor, ahí va, ahí va otra vez, en la noche, fa sustenido a menor, dos sustenido a siete, fa sustenido a menor, segunda, dos sustenido a siete, y otra vez regresamos a primera, que es fa sustenido a menor, y luego séptimo, si menor, y luego re siete, dos sustenido a siete, y luego si menor, fa sustenido a menor, dos sustenido a siete, ya no soy menor, fa sustenido a menor, siete, si menor, fa sustenido a menor, dos sustenido a siete, fa sustenido a menor, y luego y mayor, bueno, acaba en menor, acaba en menor, si, acaba en menor, mi mayor, es fa sustenido a menor, fa mayor, o sea, remata en fa sustenido a menor, y lo cambio a mayor, y ahí cambia a la parte B, que sería ahí, cuando cambia toda una edad, hay otra vez, hay otra vez, menor, remate, lo mayor, y luego la mayor, y luego dos sustenido a siete, si tú sabes que te quiero, fa sustenido a menor, fa sustenido a siete, si menor, fa sustenido a menor, dos sustenido a siete, y luego vuelve a empezar la música, la intro, y ya es todo, se repite, otro, ahí volvió a meter el recete, si es diferente de la música, el puente musical a la intro, y aquí vamos a cambiar, a rematar, y luego la figura, y aquí puedo hacer esta do, fíjense, hace ese adornito, está haciendo en la, el ritmo, y lo remate, y luego hace, bajo en la quinta, y luego bajo en la quinta, segundo traste, bajo en la quinta, tercer traste, y con el mismo dedo, dos, caigo en el dos sustenido a siete, acá se escuchó, ese lo pueden hacer si quieren, si, se escucha bien chido, y está sencillo, si tú sabes que te quiero hacer, muy bien, sí, menor, y ahora lo que has hecho es presente, y luego dos, tres, siete, y me reparte el corazón, sí, bueno, más, y luego, sí, ahí va al final, corazón, ese menor, acuérdense cómo es el acorde, sí, y ahí se acaba, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscríbanse al canal, denle like, compartan en sus redes sociales, y nos vemos hasta la próxima, saludos de Monterrey, ¡Gracias! y, Gracias.